Bueno, hemos tenido sobre todo en cobertura educativa y en elevar la calidad de la educación. En cuanto a cobertura educativa, el semestre o el año pasado tuvimos el mayor ingreso al tecnológico, más de 700 nuevos estudiantes que ingresaron a nuestras carreras, aparte de ofrecer una nueva carrera que es gastronomía, la cual se estuvo trabajando para poder ofrecerla, en este caso, pues por la pertinencia que tiene ahora en la región de Zagatlán, que tenemos una vocación pues mayormente turística, sin dejar de lado las ingenierías, que eso es lo que nosotros siempre nos hemos dedicado, que el tecnológico tiene una vocación de ingenieros. Tenemos seis ingenierías, contabilidad y gastronomía. Bueno, tenemos muchos retos, ahorita estamos en la implementación del nuevo modelo educativo, que eso es algo que viene impulsado desde el gobierno federal y estatal. El compromiso es también en relación con la cobertura educativa, seguir ofreciendo servicios de calidad a toda la población, que podamos tener un buen número de ingresos de estudiantes y bueno, que podamos ofrecer, seguir ofreciendo a los egresados esos temas de mejora continua de certificaciones para que se sigan distinguiendo de los demás estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!